Liliana García, candidata a regidora del PRD, fue asesinada durante un ataque armado en el municipio de Ignacio Zaragoza, Chihuahua. Los atacantes mataron a cuatro personas y quemaron casas, negocios y autos, además hay un reporte de otros cuatro asesinatos en Gómez Farías y en Aldama fue hallado el dirigente del PES en Chihuahua, lo que da un total de nueve asesinatos esta jornada, dos de ellos políticos, hay un total de un vehículo calcinado y seis domicilios y locales comerciales incendiados en Zaragoza, señala Aristegui Noticias. Luego de estos hechos se registró otro ataque en el poblado vecino de Francisco I. Madero, municipio de Gómez Farías, autoridades policíacas hallaron a otras cuatro personas sin vida, una de ellas, una mujer, así como un vehículo incinerado, la dirigencia estatal del PRD confirmó el asesinato de la candidata Liliana García, primera en la lista de regidores del partido. Había sido levantada por un grupo armado. Otros tres militantes del PRD, dos candidatos, fueron agredidos en el municipio de Ignacio Zaragoza. La casa del candidato a la alcaldía por ese municipio, Felipe Mendoza, fue quemada, al igual que la del presidente local de la institución, Octavio Martínez. Además, Eduardo Aragón Carabeo, el dirigente del partido Encuentro Social, PES, en la ciudad de Chihuahua, fue encontrado muerto este domingo. El dirigente del partido aliado con Morena y el PT había sido reportado como desaparecido por familiares y compañeros desde el pasado viernes 4 de mayo. Su cuerpo fue hallado dentro de la cajuela de su auto, en la carretera que conecta al Dama con la capital del estado. Morena, el PRD y el PES condenaron los hechos violentos en Chihuahua este domingo, es lamentable que la población de Ignacio Zaragoza se tenga que encerrar en sus casas porque afuera de ellas grupos delictivos se enfrentan, dejando como saldo ocho muertos, indicó en un boletín Martín Chaparro Payá, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. A su vez, el PRD en Chihuahua defloró la muerte de ambos políticos además del incendio provocado en la vivienda del candidato a la presidencia municipal de Ignacio Zaragoza, Felipe Mendoza, y la quema de pastizales del dirigente del Comité Municipal Octavio Chaparro como parte de estos ataques. Al parecer, estas bandas pretenden determinar quién participa y quién no en el proceso electoral, menciona el comunicado del PRD en Chihuahua. Más información en el blog del narco punto com.